Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo mi pequeña adquisición Mi nueva mascota Y bueno, creo que por el terrario ya se dan una idea de que mascota es Y más que nada por la miniatura del video Tal vez es un poco obvio Así que bueno, lo voy a mostrar de una vez para no hacer más rodeos Me he comprado una iguana Es una cría todavía Tiene poquito que la compré Tiene como 3 días Nada más que apenas me dio tiempo de hacer el video Y bueno, la voy a mostrar Le compré de momento este pequeño terrario Pequeño, ya que la iguana es muy pequeña todavía Así que bueno, le viene bastante bien por lo mientras Y bueno, por dentro está un pequeño coco Su verdura, agua, una roca y bueno, algunos troncos Y la iguana está aquí de este lado Voy a tratar de acercarla más para que la puedan observar Bueno amigos, aquí la tenemos Como les digo, aún es una cría Está muy pequeña Y bueno, la verdura la tengo que picar obviamente muy bien finita Para que la pueda pasar sin problemas Bueno, aquí la vemos que ya se... Está todavía un poco estresada Aún no se acostumbra bien a su nuevo ambiente Pero pues no le costará trabajo Con el paso del tiempo lo va a ir asimilando Y bueno, pues como les digo Es sencillo su terrario por lo mientras Tiene... ahí se ven más troncos Y bueno, el foco El foco lo compré Para la iguana que le dé calor Es un foco especial para reptiles Aquí lo podemos observar Es de exoterra Así que bueno, es para la noche Y pues nada Ahorita estoy grabando el video de noche Tal vez ustedes lo vean mañana por la mañana Así que bueno Cuando la compré También me dieron... Bueno, me la vendieron con esta correa Y me dieron su permiso Para que la... La pudiera traer en la calle Así que pues bueno Eh... Viene de cautiverio Y bueno No es extraída de su hábitat natural Más que nada Por eso es el permiso Para que... Las personas vean Que no es extraída del hábitat natural Ah... Y así que bueno Este ha sido un video muy corto Solamente para mostrarles A mi nueva mascota Espero les haya gustado Le den like Y se suscriban al canal Si es que no lo están Y comparten el video con sus amigos Y bueno Un saludo a todos Y hasta el próximo video Adiós